Bueno, lo anunciamos, ya estamos en contacto telefónico y en directo con Mario Desbordes. Mario, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Julio César? Bien, pues bueno, la verdad es que ocasionó un terremoto ahí en la política con sus declaraciones, con esta idea quizás de marchar de rehenes y partir algo nuevo, diferente, con la gente que suscribe a su liderazgo, con la gente que quizás no está en sintonía con esta composición que tiene hoy día el liderazgo de rehenes, ¿no es cierto? Donde usted los acusa de ser muy sectarios, ¿no? Sí, yo no estoy buscando que se vaya gente de rehenes, etc. Yo me siento incómodo, creo que Renovación me dio un vistazo a un partido que se opone a la reforma, un partido que se está tratando de pelear el espacio con republicanos, con la UDI Madura, o sea que está tratando de ser una mala copia de republicanos cuando Renovación apuntaba siempre a otro electorado con una lógica de respeto a la diversidad, a las distintas visiones que había en lo que era la centro-derecha. Y eso es no aprender nada de lo que está pasando hoy día. Si la gente, primero, no quiere nada con derecha e izquierda, segundo, lo que quiere, más que una revolución, son reformas sociales bien hechas, no quiere un partido que se planten en negativo, anti-todo, y el discurso de Teguani y del propio Chalper en este último tiempo, sobre todo, cada vez va más para allá. Entonces, eso además de la habilidad interna, hay una señora que ellos mencionan como vicepresidenta y que no lo es, pero que no nos importa eso, el punto es que nos insulta, dice que la falta de cojones, que hay que recuperar los cojones, que perdieron los que se fueron de la derecha con el apruebo. Ese insulto le decimos a Chabón, y le digo, padre, puta, dile algo a esta señora. Y no solo no le dice nada, sino que la destaca como una gran líder la noche del domingo en el programa en Canal 11, en Chilevisión. Y además de eso, cuando le preguntan a Chabón, oye, ¿cuáles son, le dice Daniel Matamal, a los liderazgos sub-40 de Renovación Nacional que puede demostrar el país? Este compadre no menciona ninguno, menciona solo gente sobre 40, ningún liderazgo por lo demás. Y se le olvida que tenemos una senadora electa en Valdivia con 35 años, la senadora más joven del Congreso que viene. Es una mujer de clase media, escuelita con números, empeñosa como ella sola, que duplicó a Ana Fonbar. La Paulina Núñez, una senadora recién electa, menos de 40 años, dos peligros de diputados en una zona difícil para la derecha, salió electa recién. Ese es el nivel de mezquindad, ni siquiera las puede nombrar. Pero sobre todo, Julio César, yo lo que decía ayer, ¿para qué vamos a quedar el partido? ¿Para qué voy a estar yo peleando? ¿Para qué vamos a decir esta gente no tiene discusión en hacer elecciones? Yo prefiero sencillamente... Yo paso al costado, me dedico a la fundación, a difundir los ideales sociales cristianos, solidarios, y no me ando metiendo en pelea y a esta altura la verdad que me tienen calzado. O sea, tú sientes, Mario, que el partido Renovación Nacional no está con esa inclusión que se le caracterizaba y lo llevó a ser el partido más grande de Chile, ¿no? Que tenía varias miradas, varios puntos de vista, que podían convivir adentro, se peleaban, se arreglaban, pero que generaban, tomaban un espectro más amplio de la derecha chilena. ¿Tú crees que hoy día están encerrados en ese discurso con una falta total de generosidad a tu juicio, no? Eso es lo que está pasando hoy día. Tienen una lógica atrincheral, pegada en la cuestión del rechazo. Otra cosa es que Chabón ha hablado cuando asumió que ahí iba a frenar los tsunamis rojos que tenían trenes de ola. Acaban de dar una media paliza, bueno, y no hay ni un mea culpa. Nadie dice, compadre, si no estamos sintonizando con la gente que nos puede hacer ganar o perder una elección, porque la gente nos está mirando como sectores ajenos a la reforma, ajenos a las grandes modificaciones que el chileno promedio está demandando, ¿cachai? Entonces, rectifica eso. Estamos volviendo a la pelea que tuvimos en el estallido, en donde había unos que insistían que estaba todo bien, todo perfecto, que no había que hacer ningún cambio, que los miles de chilenos en las calles eran puros marxistas leninistas que estaban haciendo un montaje, bueno. Por supuesto no tienen que condenar la violencia, si no tienen que ver una cosa con la otra. Y los que planteamos reformas, los que decíamos, compadre, que hicieron reformas a las pensiones, ¿te acuerdas? Una vez que tuvimos una conversa larga respecto de cómo es el tema de las pensiones, para dónde llevarlo, y nos decían que nos habíamos acercado a la izquierda, que nos habíamos entregado. Estamos volviendo a esa dinámica y yo no estoy para estar. Con esa pelea estoy un poco más viejo, ya este año, hace un año, hasta con Colo-Colo me fue mal, imagínate. Entonces no, no estoy para eso. Yo no pretendo que se vayan diputados ni senadores, para nada, lo que les he dicho evaluamos bien. Porque me pidieron, no, ya vayas y conversemos. Ya conversemosle a la gente más cercana conmigo. Veamos, pero yo hoy día la verdad es que no me interesa que se vaya gente, no pretendo salir a dar un partido, pero sí quiero trabajar con la Fundación Contra de Náuer, con la Fundación Hansay, que del contarles lo que han hecho países desarrollados para salir del subdesarrollo o de las crisis, es justamente lo contrario a lo que te predican mucho. O sea, lo que aquí parece de izquierda, en Europa, en Alemania, es lo que promueve la derecha, la derecha moderna. A ver, tú dices que hay una mala lectura del país. ¿Cómo sientes que Chaguán está leyendo Chile? ¿O desde qué punto de vista él hoy día, en qué vereda está? Para entender un poco más, para que la gente entienda un poco más. Te escuché cortar la pregunta, pero... Sí, pero es básicamente que entendemos en qué vereda está usted. ¿En qué vereda está Chaguán y esa directiva y ese grupo? ¿Por qué ustedes a su juicio están leyendo mal Chile? Porque ellos son de la dinámica de los que creen que está todo bien, que, bueno, también hay que mirar que está detrás del financiamiento de las campañas, etcétera, porque uno tiene que responderle al final del día a la gente, eso lo entiendo. Pero hay un sector de la centro-derecha que cree que no hay que hacer grandes reformas, que ya están pensando en el rechazo de salida. O sea, tú veías a la Marcela Curillo, a De La Carrera y a otros, y por debajo y en silencio varios de los cercanos a la mesa directiva. O sea, varios de la actual mesa directiva están planteando que ya hay que trabajar para rechazar el plebiscito de salida de la nueva constitución si no sabemos lo que nos van a proponer. O sea, esa actitud yo la encuentro, pero a lo más lejana es lo que tiene que hacer un dirigente político en el Chile de hoy. O sea, yo quiero votar a prueba, obviamente si la propuesta es mala voy a votar rechazo. Pero yo lo que quiero es que haya una buena propuesta y que votemos a prueba y que tengamos una nueva constitución. Pero hay este lote, digamos, del que también pertenece, el que participa, el que está en la barra del rechazo de salida y liderar el rechazo de salida. Y están acordados a ver quién lidera esta oposición antes de conocer la nueva constitución, la propuesta. Mario, en algún momento se deslizó, yo leí la entrevista que usted dio la tercera, usted desliza generar un nuevo referente, pero no hablaba de partido, ¿no? No, 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 yo no estoy pensando en armar otro partido político. O sea, no hoy día, yo no me veo yéndome a otro partido. Yo creo que en el nuevo escenario los liderazgos de José Antonio Caz, de las Paulinas Núñez, etcétera, son liderazgos que van a emerger con fuerza. Yo creo que en mi caso yo debería centrarme un poquito para adentro, de echarme un poquito para atrás, ayudarle a los nuevos liderazgos, y bueno, si en algún minuto me llego a ir y más adelante hay una opción que me atraiga y me podría integrar, pero por ahora no tengo ni... No pienso en la idea de armar un nuevo partido político. Y tampoco la gente está en esa, ¿no? No creo que sea el momento de los independientes, ni mucho menos. Los dos que llegaron al final en la presidencial son dos militantes muy activos del partido político, no estoy contra los partidos. Lo que creo es que hoy día falta en la centro derecha que vuelva a levantar la voz reformista, con vocación social, con contenido social, y que haga que la gente sienta que no estamos viviendo en Melmac o en Marte. ¿Usted ha tenido algún acercamiento con Chaguán o no? ¿Una conversación con él? No, no hay caso. Ellos dicen para afuera que ha habido distancia, pero es falso. Yo te podría mostrar 100 pantallazos de mensajes que le hemos mandado a través del chat de la Comisión Política pidiendo medidas, pidiendo cosas, pidiendo una explicación y sencillamente ignoran completamente cualquier mensaje. No los pescan. Hay una suerte de frontón cuando tú te enfrentás con un grupo que no te digas que este fin de semana el aseduo dirigente nos trata de que no tenemos cojones los que apoyamos el apruebo y que por culpa no hecha. O sea, tenemos que recuperar la derecha de la pérdida de cojones de la gente. Y este señor, perdón, este presidente del partido en vez de decirnos compadres y que hubo puesta señora en la noche la destaca como un gran liderazgo. Es bien difícil así. Hoy día me acabo de enterar por el día de la segunda que me está sancionando el Tribunal Supremo. Sospechosamente ahora me cae una sanción. Y están soplando que van a haber más todavía. Entonces lo que quieren hacer es amedrentar a la gente que está en esta parada. ¿Quién aplica la sanción? El señor Víctor Manuel Avilés, que es funcionario de no sé qué cargos tiene en el estudio jurídico de Carlos Larraín, ni más ni menos. Entonces uno ahí se chuta. Bueno, estará de Dios, pues yo no... Bueno, la situación es bien compleja en términos del partido que ustedes tenían que antes de presentarlo yo hablaba que era un partido bien amplio, bien inclusivo, ¿no? En algún momento se peleaban, se disgustaban, todo, pero lograron tener una amplitud en términos parlamentarios importante debido precisamente a esa inclusión, ¿no? Tenían un amplio espectro de gente que iba por los escaños. Entonces uno podría decir, para decirlo en fase, que la gente entienda había gente más cercana a Mario Desbordes que está en el Parlamento y más cercana a Chaguán que está en el Parlamento, entonces generaban una amplitud importante que lo hace ser un partido con mucha representación parlamentaria. Sí, seguimos siendo partidos más grandes, pero perdimos 400.000 votos y la verdad es que yo creo que, mira, si la directiva cambia de actitud y esta cuestión se termina, yo no pretendo, no creo que se atrevan a hacer elecciones internas de nuevo, no se van a atrever, tampoco pretendo eso, yo creo que hoy día la centro-derecha tiene que ser un mea culpa de por qué nos dieron la paliza que nos dieron, porque Gabriel Borges, el presidente electo, es un muy buen candidato, en la segunda vuelta hizo un giro en muchas cosas que plantearon un muy buen programa de gobierno, José Antonio Cássico, a los suyos, a los suyos, etcétera, pero hay un millón de votos que nos preguntan PLR, pues si eso es, ¿para qué nos engañamos? Entonces, ¿por qué no? miramos lo que pasó y nos damos cuenta que la gente no está diciendo, compadre, ustedes no representan lo que esperamos de Chile, no son la reforma que queremos, el cambio que necesitamos, ustedes representan, qué sé yo, retroceder en términos de derechos, ustedes y así sucesivamente, entonces, yo creo que eso hay que mirarlo con mucho cuidado, o sea, aquí no había un solo mea culpa, están tratando de vender la pomada y que no fue espectacular. Mario, le puedo hacer una pregunta, porque uno no lo sabe, yo no lo sé por lo menos, ¿Carlos Larraín todavía es poderoso dentro de R.N.? Bueno, detrás de Pancho y de Chalper está Carlos Larraín, es la persona que está constantemente origeando, mandando mensajes, él lo veía jamás como una suerte de gurú de Diego Chalper, y está bien, a eso es legítimo, yo no tengo problema con eso, hay distintas posiciones, yo no las comparto nomás, pero por supuesto, Diego es un discípulo en términos amplios, digamos, porque yo trabajé con él, pero no pensaba muy guay, cuando yo llegué a trabajar con Larraín, le dije yo soy liberal en estos temas, y recibí al móvil, recibí a Iguales, estando Carlos Larraín de presidente del partido, desde que a él no le gustó, bueno, era mi posición, y yo pedí respeto por eso, pero Diego es de la línea bien estricta de Carlos Larraín, y eso como te digo es legítimo, pero él sigue, no te digo que este miembro del Tribunal Supremo que me sanciona, me dirá, sorpresivamente, es de la oficina de Carlos Larraín, o sea, tiene en la oficina una puerta con la otra. O sea, pero Carlos Larraín tiene todavía protagonismo, porque él no ha estado en la primera línea del partido. Sí, tenemos. Bueno, ¿cuándo se va a juntar ahí con, ¿cuándo se junta con la gente, con los liderazgos de RN que siempre han sido cercanos a usted? Vamos a juntarnos el 15 de enero, yo creo que tenemos que seguir conversando, en el verano hay que aprovecharlo, pero también la verdad que leer un poco, relajarse otro, pero dentro de eso también es que hacemos y yo de aquí a marzo tomar una decisión, en mi caso, digamos, como yo no le pido a nadie que se vaya, me han llamado diputado, me dicen, bueno, estoy dispuesto a irme contigo, le digo, no, 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 si tú te sientes realmente que no tiene ganas de seguir, no sigas, pero no es por seguir a mí, digamos, no busco hacerle una crisis a un partido político en este minuto, no es lo que corresponde, y esto partió de una discusión en un chala, se filtró la tercera, me llamó la periodista Paula Catrana, le dije la verdad, y bueno, en eso estamos, Mario, le agradecemos esta conversación, vamos a quedar pendientes, yo creo que lo que viene importante es su conversación con estos liderazgos, ¿no? Con esta gente que muchos son parlamentarios, ¿no? Sí, varios parlamentarios, constituyentes, alcaldes, etcétera, pero hacer un mea culpa, mirar lo que nos equivocamos, tratar de escuchar a la ciudadanía es lo que nos está faltando mucho. Un abrazo, Mario, que le vaya bien. Un abrazo, Julio César.